¿Qué onda? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy vamos a contar de 100 en 100 hasta el 1000. Así que pon mucha atención. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 1000. Contemos de nuevo. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 1000. Facilísimo ¿verdad? Ahora van a aparecer los números y tú tienes que decirlos. ¡Hagámoslo de nuevo! Mencione el nombre del número que aparezca. Facilísimo ¿verdad? Espero que este tema te haya gustado. Por favor regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. Nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!